¡Viva el Comandante Daniel! ¡Viva la Comandante Daniel! ¡Viva la Comandante Rosario! ¡Viva Santa Juana! ¡Viva el Día de la Alegría! ¡En Cacias! ¡Vamos a votar! ¡Ven Cacias! ¡Ven Cacias! ¡Fuerte el aplauso a los protagonistas de la comunidad de Santa Juana! El día de hoy estamos beneficiando, se energizaron a 222 familias, en donde hubo una inversión de 23.515.495 Córdobos. Se amplió la red en 17.38 kilómetros, desde la comunidad de Copernas hasta acá, la comunidad de Santa Juana. El día de hoy estemos gozando de ese gran beneficio, que no solo viene a beneficiar a una parte de la población, sino a todos por igual. Hoy, precisamente, 17 de julio, Día de la Alegría, estamos celebrando con esa alegría aquí en Santa Juana. Un día como hoy, ya lo mencionaban las profesoras, Nicaragua se vio liberada de esa dinastía que huyó del país. Se fue, gracias al esfuerzo, a la lucha, a la valentía de todo un pueblo. Y hemos seguido la lucha. Pero el enemigo sigue siendo el mismo, el imperio que quiere que estemos peleando. Pero es que el enemigo haya estado a lo largo de la historia. Porque en esta vida solo hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Entonces, el mal ha existido, ese es el enemigo. El camino del bien es amor, es paz, es unidad, es progreso, es alegría, es llevar energía, llevar carretera, agua potable. Ese es el camino de Dios, que todos los cristianos debemos transitar por ahí. El camino del mal, el odio, el crimen. Por eso es que hoy celebramos con alegría, el día de la alegría. Celebramos estas grandes victorias que son de nuestro pueblo. Pero para celebrar hoy, en el 2020, necesariamente tuvimos que pasar por aquel 17 de julio y por aquel 19 de julio de 1979. Entonces, estas bendiciones, estas celebraciones, también se las debemos a los héroes y mártires, a los guerrilleros del Frente Sandinista, a los combatientes del Frente Sandinista. Porque a partir de 1979 es que verdaderamente nosotros tenemos libertad en Nicaragua, tenemos democracia en Nicaragua. Pero sobre todo tenemos esperanza y certeza de un futuro mejor a partir de 1979. ¡Gracias!